Pasa y siéntate, tranquilízate, alguien ya está sabiendo que más me da, imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha creído un beso y te dibujó la luna en un rostro de papel, un amante y no pensado triste, un rostro apasionado que te dio una cita dentro de él. Un desconocido que te ha creído un beso y te dibujó la luna en un rostro de papel, un amante y no pensado triste, un rostro de papel, un amante y no pensado triste, un rostro de papel, un amante y no pensado triste. Un desconocido que te ha creído un beso y te dibujó la luna en un rostro de papel, un amante y no pensado triste, un amante y no pensado triste. Un desconocido que te dibujó la luna en un rostro de papel, un amante y no pensado triste.